de sus policías. Voy a hablar de notas rojas, inevitable hablar de lo que sucede en este campo. Dos seleccionados fue el resultado de una carambola de seis vehículos en Santa Rosa, Panza, Pola, Oaxaca. No me explico cómo pueden llegar a tener accidente uno tras otro seis vehículos. Una camioneta de color gris General Motors se atravesó en el carril de Etla, Oaxaca, en la carretera federal 190 para tomar la lateral que conduce la colonia del Maestro. Y este acto, este bruto al manejar, inapropiadamente, ocasionó el choque de seis unidades de motor, entre ellos un camión de pasaje. Esto ocurrió a las once, diez horas del día de ayer, cuando la camioneta que te estoy platicando se atravesó la carretera justo cuando la circulación era fluida. Por eso otros vehículos intentaron frenar de golpe, pero no pudieron evitar chocar contra esta unidad de motor por el golpe que recibió todavía, se le dio la vuelta y quedó en sentido contrario. El conductor quedó lesionado, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, canalizado a un hospital y espero le fingen responsabilidades jurídicas por su ineptitud al manejar, por su atrevimiento. ¿Qué le cuesta esperarse al semáforo? ¿Qué le cuesta ir al siguiente retorno? Pero no. Bueno, desgraciadamente llegaron a contribuir al accidente que ya fue inevitable, una camioneta Nissan tipo March, una camioneta Ford Ranger y bueno, otra camioneta gris de modelo reciente, seis vehículos en total generaron este accidente donde además hubo doce lesionados. Qué bueno que no hubo un fallecido por este terrible accidente, pero justo ahí es donde señalan el punto donde dan vuelta. En frente del Piticó hay una vuelta que es de derecha a izquierda en el sentido Etla-Oaxaca y hay mucha gente que la toma al revés y eso, ese tipo de acciones imprudentes son las que ocasionan accidentes mortales. Bueno, eso es lo que yo y nos sirve de llamada de atención para ti, mi querido automovilista, para ti, mi conductor de motocicleta, ¿qué te cuesta ir a una cuadra más adelante y tomar el retorno como se debe? Como se debe. Dijera a un policía que un día me llamó la atención, lo tengo que decir hace algunos años, me dijo oiga, pero pues ¿qué le cuesta avanzar una cuadra más si no viene caminando, viene en vehículo, para eso está usted manejando un coche, una moto, evite un accidente y haga lo correcto, punto, se acabó. Es así de simple. Bueno, te platico otra cosa en Santa Lucía del Camino detuvieron a un ciudadano que iba manejando un vehículo robado. Detectaron en el arco norte 1 de Santa Lucía del Camino, detectaron una unidad de motor con reporte de robo vigente, así que detuvieron a este sujeto, lo ves en pantalla, de hecho hasta trae una camisa que parece de policía, pero no, no es policía. Detectaron una camioneta, la que ves en pantalla esa Toyota, modelo Hilux de color blanco, esta circulaba hacia el municipio de Santa Lucía del Camino, pero contaba con reporte de robo, así que en efecto lograron encontrarlo a la altura de la macroplaza, detuvieron la marcha del vehículo, bajaron a dos personas del sexo masculino y se comprobó que la camioneta tenía reporte de robo, así que aseguraron la unidad del motor, así como al conductor, que se identificó como MRF de 46 años de edad. Solo puedo decirte las iniciales de su nombre por temas legales. Esto implica que están atentos a los temas de seguridad en Santa Lucía del Camino y afortunado el dueño de la camioneta porque va a recuperar su unidad de motor. Qué bueno, ¿no? Vamos a...